como te llamas como te llamas casi como un par de semanas estos perros estos agarraron a una niña y agarraron la carro y la acudieron No me muerdas, no me muerdas ¿Me quieres muerder? ¿Me quieres muerder? Muérdeme pues Muérdeme pues, muérdeme Tengo que acertar la mano A ver, déjame grabar estos perritos Perritos ¿Tú qué comes? ¿Eh? Hola Pancho Pero esta se llama Terry Mira, Pancho y Terry Está bien, a gusto Y la perrita esa se llama Cora Cora ¿Y la Kiri? No, esa no tiene nombre Se llama Kiri Están capados esos animalitos Están capados, no nos permiten tener animales muchos aquí Nomás que nosotros por ideas de que los ratones